Llegó la mujer del futuro a las 11 y 11. Pensamiento sincrónico. Pensamiento reprogramación del ADN cuántico. Estoy reprogramando mi ADN cuántico y estoy siendo consciente de la hora del tiempo y mi intención va acompañada de mi atención y mi atención va acompañada de mi acción. Intención, atención, acción, acompañadas. Las tres forman un pensamiento sincrónico. He dicho, he terminado. Hasta luego, que estés muy bien. Chao. Ya no, ya hice la clase. Bueno, eso es algo que estoy atendiendo. Hola, mi amor. Mi perro sigue acá. Mi perro sigue acá. Lo único es que ya, eso no me da rabia, ¿cierto, mi amor? ¿Cierto, mi vida? Eso, eso, mi amor, hermoso, divino, precioso. ¿Cuál es la intención que tengo contigo, mi amor? La intención es que yo te amo. Venga, yo le doy una cosita. Dame un segundito, yo saco al perro de acá. La intención. A ver, ¿cuál es la intención? Ven, toma. Ahí está. Bueno. Hola, llegó la intención. A ver. Estamos viendo cuáles son. Véanlo, ahí está Tony. Ya lo puse allá. ¿Cuáles son los cuatro, los cuatro estímulos para que nuestro cerebro nos preste neuronas? Los cuatro estímulos son la imaginación, la motivación, la pasión y el ejemplo. Listo. Entonces, yo quiero que mi cerebro me preste neuronas para yo poder llevar a la acción mis deseos más profundos, mis sueños, para yo poder alcanzar y poder decir que todo es posible y que yo puedo inventar mi futuro. Listo. Ok, perfecto. ¿Qué más sigue? Entonces, estamos hablando de que en este reto de 45 días, hoy es el día número 12. Llevamos 12 días en el reto de 45 días donde nosotras, conscientemente dándonos cuenta del tiempo de mirar el 11-11 y yo ir en sincronía con ese 11-11. Yo estoy en sincronía conmigo misma. Eso es un pensamiento sincrónico. Y para yo poder reprogramar mi ADN a nivel cuántico, lo primero que tengo que hacer es ser consciente del tiempo y del espacio de este momento presente. Y para eso, la motivación es la gasolina del cerebro. Ese es el estímulo número dos para que mi cerebro me preste neuronas. Entonces, esta semana vamos a trabajar precisamente en querer que el cerebro me preste neuronas. Y yo te hago una pregunta, Ana María. ¿Usted quiere que su cerebro le preste a neuronas? Para que usted tome acción. Para que usted lleve a cabo todos sus sueños. Luisa, ¿usted quiere que su cerebro le preste neuronas? Usted tiene que motivar al cerebro. Porque como la imaginación, lo que hemos trabajado es que la imaginación es una idea. Y como la imaginación es una idea, entonces el cerebro todavía está diciendo, ¿pero de qué me está hablando? Yo necesito que usted me motive. Y la idea, la imaginación sola no funciona. Tiene que ir acompañada de una motivación. Por eso, los cuatro estímulos del cerebro son imaginación, motivación, pasión y ejemplo. Y entonces, cuando el cerebro ve que usted está cumpliendo con sus objetivos, cuando el cerebro ve que usted está cumpliendo con su palabra, entonces su cerebro dice, bravo, vamos a premiarla. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, se le quitará. ¿Por qué? Porque usted no tiene lo que debe tener, entonces mejor le quitan. Ay, no, qué pesado, ¿cierto? Como le quitan a uno. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Andrea Salazar, qué gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de cómo reprogramar el ADN cuántico. Para nosotros reprogramar el ADN cuántico, necesitamos tener una motivación. Y vamos a continuar con el ejercicio que teníamos ayer. Ese ejercicio, vamos a continuar con él. Voy a publicar. Yo creo que uno, bueno, no sé, vamos a ver. Voy a ver. Ayúdenme a compartir el video, por favor. Que es que este tema está realmente interesante. Grupo de apoyo mutuo para mujeres de baja autoestima. Vamos a ver si me lo deja. Se comparte correctamente. Mira, qué bien. Listo, Marimelda. Empiece, pues, a ver. Empiece a ver, mi amor. Que la veo como muy linda. Se comparte. Listo. Si me escriben, me doy cuenta quién está. Si no me escriben, no tengo ni idea de quién está en este programa. Vamos a ver el estímulo número dos. La motivación es la gasolina del cerebro. La motivación es la gasolina del cerebro. Sin motivación, no se vista que no va. Así de simple. Así de sencillo. Entonces, ya entiendo por qué mi cerebro... Eso está en la página 143 para las personas que tienen el libro. ¡Ay, llegó Luisa! ¡Qué alegría, bravo! ¡Llegó Luisa! Bueno. Hola. Bueno, no sé. Ahí. Tendrían que saludarme para ver quién más está por ahí. Bueno, entonces. El estímulo número dos, para que el cerebro me preste neuronas, yo pueda tomar acción y yo pueda reprogramar mi ADN cuántico, es el estímulo número dos, que es la motivación, que es la gasolina del cerebro. Ahora, ya entiendo por qué mi cerebro me presta neuronas. ¡Ah! ¡Qué emoción! Yo ya sé por qué hago todo lo que hago durante el día. Yo ya sé, muchachas. No les da mucha emoción. Ana María, yo ya sé por qué mi cerebro me presta neuronas. A mí el tiempo me rinde. A mí todo me sale. Yo todo lo tengo perfecto. Gracias, Padre Santo, hermoso, divino, precioso. Yo te amo. Ya entiendo. Ya sé. Ya sé. Vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Voy a leer y luego continuamos con el ejercicio. Ya entiendo por qué mi cerebro me presta neuronas. ¿Sabe por qué me presta neuronas el cerebro, Luisa? ¿Sabe por qué me presta neuronas el cerebro, Ana María? ¿Sabe por qué me presta neuronas, Alicia? María, Adriana, Inés. Adriana, ¿sabes por qué? Porque me inspiro. O sea que yo soy una mujer inspirada. Sí, mi amor, usted tiene que inspirarse. ¿Qué le inspira a usted, mi amor? Inspirar es ir adentro. Inspiro. Todo lo que tenga la palabra in es in. Hacia adentro. In hacia adentro. Cuando yo voy hacia adentro de mí, me inspiro. Yo no me inspiro afuera. Yo me inspiro adentro. ¡Qué bacano! ¡Qué bacano entender eso! Me demoré 52 años para entenderlo. No importa, María Inés, no importa. La mayoría de las personas se están buscando afuera. La mayoría de las personas se están buscando afuera. Y afuera no hay nada para ti. El universo está dentro de ti. Eso es maravilloso. Entonces, voy a empezar a inspirar. Voy a empezar a inspirar. Me voy a dejar de buscar allá, por allá afuera. Voy a empezar a meterme dentro de mí. ¡Oh, my God! Ya entiendo, me demoré 52 años. No importa. Usted se puede demorar 30, 20 años menos que yo. Usted se puede demorar 40. No importa. Santiago se puede demorar 22 años. No importa. Hay gente que sé que ya se encontró antes. Pero mejor que rico. Entonces, ya entiendo por qué mi cerebro me presta neuronas. Cuando me inspiro. Cuando estoy motivada. Comprendí. Viví. Experimenté. Esta frase es lo único que me hace feliz. ¿Sabes por qué estoy feliz? ¿Sabes por qué estoy tan feliz? Porque ya pude comprender. Porque ya pude vivir. Porque ya pude experimentar. Y eso es lo único que me hace feliz. ¿Sabes qué es lo único que te hace feliz, Ana María? El experimentar. ¿Sabes por qué estás aquí en esta tierra? Porque quieres experimentar. Porque querías saber qué se siente en la oscuridad. Querías saber. Querías decir. ¿Sabes qué? Usted es una guapa. Usted es una guapa que dijo. No, sí. Yo entro. Yo voy. Yo voy. Y voy a escoger a ese señor. Y voy a escoger a ese papá. Y yo voy para allá. Y listo. Que se me olvide todo. No me importa. Porque yo soy una berraca. Y yo me voy a volver a encontrar conmigo. Hágale. Hágale. Y me va a dar una mamá y un papá con unos programas que Dios mío. Válgame Dios. Nosotras somos unas guapas. Que nos metimos en unas familias tan berracas. Con esos apellidos tan duros. Con tantos problemas. Pero nosotras somos unas duras. Fuimos capaces. Y dijimos. Listo. Bórreme la memoria. Hágale. Hágale. Que yo me meto ahí a ese hueco oscuro. Qué emoción. A mí eso me encanta. Eso me hace feliz. Porque ya experimenté. Ya mi experiencia. No me la borra nadie. Y lo más rico del mundo. Es que tengo la experiencia. Que ya me puedo ver y decir. Wow. 50 años de experiencia. Qué maravilla. Esta experiencia es el mejor regalo que Dios me ha dado. Cuando empiezo a vivir la experiencia como lo sagrado. Como la escritura sagrada. Como. Oh my God. Qué maravilla. Es mi experiencia. Cada uno tiene su propia experiencia. Pero si lo aprendo a vivir como. Listo. Ya. Ya comí mierda. Pues. Ya. Ya. Ya entendí. Ok. Entonces eso me inspira. ¿Sabe qué? Soy afortunada. Sí. Soy afortunada. Soy muy afortunada. Estoy inventando mi futuro. Y qué rico poder inventar. Otra vez. Ya tengo la oportunidad de inventar. ¿Y sabe qué? Voy a inventar. Óigame pues. Estoy inventando mi futuro de escritora famosa. De ser celebridad y renombre. En este momento cuando conecto todas mis emociones. Yo soy. Yo lo soy. Soy exitosa. Antes de que leas este libro. Estas palabras. Ya puedo morir en paz. Tienes este libro en tus manos. Y lo puedes llevar a la práctica. Apenas veo la importancia de mi propósito en esta vida. Si me muero mañana queda escrito. Por eso las escrituras y los libros son tan importantes. Oh, my God. Yo no sabía que había escrito esto. Mira. Mira. Increíble. Por eso lo que usted escribe, Ana María, es tan importante. Por eso lo que usted escribe, Luisa, es tan importante. Por eso las escrituras son sagradas. Porque estas son las verdaderas escrituras. Las verdaderas escrituras son las que usted escribió con sangre, puño y letra, mi amor. Pero esas, esas fueron las que usted vivió, donde usted se metió. Esa es la verdadera escritura. Es su libro. Gloria a Dios. Sí. Esa es la verdadera escritura. Porque usted la escribió con sangre. Usted sabe la sangre que usted ha derramado. Usted sabe la sangre que se ha derramado en toda su familia para que usted estuviera aquí. Usted, pues, oh, my God, es que me llena de emoción. Me llena de emoción. Y sí, lo quiero creer. Y lo quiero vivir. Y a veces digo, ¿para qué quiero yo saber cómo encontrarme? Porque yo quiero, si yo me muero mañana, si yo me muero ahorita, si yo me muero más tarde, si yo me muero hoy. No sé, me parece como tan bonito haber encontrado de pronto algún camino de morirme feliz y decir, ¿sabe qué? Yo encontré la felicidad en la tierra. ¿Sabe qué? La tierra no es tan dura. La tierra no es tan horrible como no lo hacían pensar. Usted se va a ir para la tierra. Uy, allá matan. Es como cuando le dicen a uno, ¿usted va para Medellín? Uy, Medellín, ¿cómo es de peligroso? Qué pena, mi amor. Medellín no es tan peligroso como usted cree. Ni todas las de Medellín son putas. Ni todas las de Medellín son traquetos. Ni todos los de Medellín son malos. Ni todo en Medellín es violencia. Hay gente muy educada. Es una ciudad muy limpia. Es una ciudad con mucho orden. Es una ciudad con gente educada. Ese programa que hay de hace 30, creo que son 35 años atrás, que había tanta violencia, que habían bombas, que había bombas en todas, carrobombas y todo eso, eso ya no es. Eso fue historia. Pero, sin embargo, en la memoria de las personas queda esa historia de que Medellín es peligroso. Y no es así. Medellín es una ciudad linda de gente educada. Entonces, ¿y a qué viene eso? Pues viene a que realmente mi escritura son sagradas. Eso no lo viví sino yo. Eso no lo vive sino Luisa. Y entonces la motivación es lo que te inspira. La motivación es lo que te motiva, lo que te levanta el ánimo. Y lo que me levanta a mí el ánimo es que yo ya puedo morir en paz. Yo estoy feliz porque me encontré conmigo. Porque entendí que mi experiencia fue maravillosa. Que yo soy una afortunada. Siéntase afortunada, Luisa. Usted es afortunada. Ahora yo miraba y decía, realmente yo soy afortunada. Amanece viva con ganas de, con un objetivo, con un propósito, con un qué, una cosa que me motiva. Porque la motivación es la que me hace levantar de la cama. Cuando se me acaba la motivación, entonces yo ya no me quiero levantar de la cama. Y me da una cosa que se llama depresión. Gloria a Dios. El universo está dentro de mí, exactamente, Ana María. Mira, todo lo que, ahora que estaba yo en la piscina, yo decía, me gusta lo sencillo. Me gusta la eternidad. Tan rico. Qué rico. Me gusta lo sencillo. Me gusta la eternidad. Y si yo soy eterna, ¿cuál es el afán, Mariméida? Qué rico. Qué emoción. Qué delicia. Qué delicia. Ya no hay afán. Somos eternos. Somos energía. Y lo más rico es que la física cuántica ya lo comprobó. Entonces más me motiva. Entonces vamos a continuar con el ejercicio de ayer. ¿Listo? Bueno. Por ahora vamos a incorporar la motivación. Comprendí, viví, experimenté. Esta frase es lo único que me hace feliz. Soy afortunada. Listo. Por ahora vamos a dejarlo así. Y vamos a continuar porque vamos a incorporar más en el ejercicio que estábamos haciendo ayer. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Qué has aprendido hasta ahora? España le ama. ¡Ay, yo también te amo! Qué hermosura. El universo está dentro de mí. Exactamente. El universo está dentro de mí. Bueno, mi amor. Inspirémonos. Ayer habíamos hablado de lo siguiente. Ayer dijimos que vamos a activar unos códigos en el ADN. En mi ADN, en mi sangre. Y entonces yo iba a llamar y voy a llamar al Espíritu Santo para que venga también y nos acompañe. Porque no hay nada más rico que estar con el Espíritu Santo. Porque ese es eterno. Entonces voy a llamarlo. Pido asistencia. Y entonces la mujer del futuro sabe que la visualización cuanta le ayuda a alcanzar la emoción del amor. Pero yo necesito tener una motivación. Necesito tener algo que me encienda el cerebro. Porque la motivación, ese es el tema de hoy. Entonces, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Hoy, día número 12. La motivación es la gasolina del cerebro. Bueno, como yo soy tan gráfica, vi esta figura que me gustó. Entonces, yo voy a dibujarme esta... Como dibujarme aquí esto. Ahí se las pongo por si la quieren dibujar. Ok. Listo. Y si no, los que tienen el libro, lo pueden dibujar del libro. Entonces, la motivación es la gasolina del cerebro. Oh, my God. Oh, my God. Entonces, a ver, es que yo soy más gráfica que ni pa' que a mí me tienen que mostrar, tocar, ver para creer. Y si no, no creo. La motivación es la gasolina del cerebro. Listo. Puede ser que el cerebro es como un carro, ¿cierto? El carro es divino, precioso. Carro del año. O el carro de Cuba. No importa. El de 1942 o el del 2018. No importa. Cualquiera de los dos carros requiere gasolina. Usted tiene 61 años. Usted tiene 20. Usted es muy inteligente. Usted es muy bruto. Usted tiene dinero. Usted también. Usted no tiene dinero. Pero hay una diferencia entre estos dos. Usted tiene 24 horas. Usted también. Pero hay una diferencia entre estos dos carros. Y es la gasolina. Si no tiene gasolina, no se mueve. Y puede ser el bacán de Aguadas. Puede ser el hijo de Doña Rita. Puede ser el más titino de la cuadra. Puede ser el más papacito de la cuadra. Ustedes no conocen a gente que uno dice, wow, esa persona con ese talento y no lo mueve ni el putas. No lo mueve nadie. Nadie lo mueve. ¿Por qué? Porque no tiene motivación. Porque no hay nada que lo inspira. Porque no hay nada. Entonces, vamos a ir concretando con el ejercicio de ayer. Ayer habíamos dicho. ¿Cuál es la intención? ¿La intención dónde está? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Vamos concretando. ¿Dónde está la intención? Voy a escribir acá. A ver, denme un segundo que es que... Quiero que me quede claro esto. Voy a escribir. ¿Dónde está la intención? Porque esto me quiere... Yo quiero que me quede claro, 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 clarito, clarito, clarito. Esto es lo que deberían de enseñar en la escuela. ¿Sí o no, Ana María? Uno de 50 años apenas aprendiendo cómo vivir. ¡Oh, my God! Qué rico que le enseñaran esto a los niños. A ver, mi amor, ¿cuál es la intención que usted tiene hoy en el día, mi vida preciosa? Y aprender a vivir aconectados con un pensamiento sincrónico. ¡Ay, qué cosa más hermosa! ¿Y cuál es su intención, mi amor? A ver, o sea, ¿qué amaneció hoy esa muñeca hermosa, preciosa? ¿A qué vino a este paraíso? ¿A qué vino a esta tierra? Esto no es ningún infierno, mi amor. Esto no es... Esto no es... Esto no es... Usted no es pecadora, mi vida. Como una niña de 5 años le van a decir que es pecadora, mi amor. ¿Qué porque Adán y Eva? Oiga, qué pecado de Adán. ¿Qué Adán y Eva cometiendo uno todavía pecado? No, no, no. Es que esto es una crueldad. Sí, esto es una belleza. ¿Ustedes imaginan los programas de un niño que venga con esta información? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, la verdad! Muchacha, se me perdieron las preguntas que tenía que hice ayer. Vea, pues. ¿Qué se hicieron mis preguntas? ¡Ay, no puede ser que las boté! Bueno, ayer, ¿qué dijimos? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi objetivo? Mira, ¿por qué no me quedaron? ¿Qué sería yo que hice las preguntas? Habíamos dicho, mi intención es aprender a tener armonía. Aprender a tener... Ah, vean aquí. ¿Cuál es mi mayor... ¿Cuál es tu mayor deseo? Vamos a concretar. ¿Cuál es tu mayor deseo? Entonces, habíamos dicho, la visualización cuántica es lo mismo que hablar de un deseo. ¿Cómo me visualizo? Cuántico es porque es en el futuro. Y es porque es en el futuro, intención, ¿cómo me visualizo? ¿Cuál es mi intención? Así, yo me la imagino así. Todavía hemos dicho. ¿Cuál es tu mayor deseo, Luisa? ¿Cuál es tu mayor deseo, Chari? ¿Cuál es tu mayor deseo, Alicia, Ana María, Luisa, Adriana, Inés? Entonces, somos el néctar de Dios, exactamente, el presente. Entonces, la intención, el deseo está en el futuro. La intención, el mayor deseo está en el futuro. Entonces, habíamos dicho, ¿cuál es el mayor deseo? ¿Cuál es el mayor propósito? ¿Cuál es la mayor intención? ¿Cuál es la mayor meta? ¿Cuál es la mayor aspiración? ¿Cuál es la mayor ambición? ¿Cuál es el mayor apetito? ¿Cuál es, qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me visualizo en el futuro? ¿Y cómo me imagino a la mujer del futuro? ¿Dónde está la intención? Esa es la pregunta. ¿Dónde está la intención? Necesito una respuesta. Y si no me la dan, yo la doy. En el futuro. En el futuro. Perfecto. Perfecto. Hasta ahí. ¿Les queda claro? Entonces, yo misma me voy a responder porque yo sé y ya me estoy dando cuenta que a veces están haciendo otras cosas en la casa, como yo a veces hago, no tengo la libreta, no puedo anotar, entonces no las voy a estresar. Ya me di cuenta, estaba viendo a Joel y mientras veo a Joel, lavo los platos, arreglo la comida y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Tu cerebro te presta neuronas y le das claridad. Si es claro, el cerebro le dice, listo, hágale pues, mija, que amamos, motivanos pues, a ver, mi amor, a ver, pongamos la energía a esta vaina. Esa es la motivación. Listo. Entonces, habíamos dicho que el cerebro ama, ama tener, tener. Si él tiene, ese es el reptiliano, el cerebro reptiliano es el que le gusta esto, vean. Yo quiero tener dinero, yo quiero tener money, ¿qué me motiva? Tener, entonces tener, póngale ahí para que haga una sinasis neuronal. ¿Qué estamos haciendo nosotras aquí en estos 45 días? Reprogramando. Entonces, ayer habíamos dicho, tener es lo mismo que motivar. ¿Por qué? Ya le voy a decir por qué. Igual a motivar. Le digo por qué. ¿Quieren saber por qué o no? Hay escuelas que tienen este sistema de educación y hay escuelas que, ¡ay, ya hay escuelas que tienen ese sistema! Mira, yo no sabía que yo ando en otro planeta. Voy a tener que bajar un poquito más la información. Yo creo que en el fondo de mi corazón, yo quiero hacer estos libros para que estos libros queden para una nueva generación. Creo que sí. De pronto, en el momento, estoy como los grandes inventores que cuando se murieron, se murieron frustrados porque creían que lo que estaban haciendo no era válido. Pero, a veces, en el presente, no nos damos cuenta. Pero esta información va a quedar y esto va a ser un libro que estará en las librerías y que este libro lo van a leer y lo van a estudiar. Y van a decir, ¡claro, claro, Luisa, claro, claro! Eso debería ser lo correcto, pero como nos quieren sufriendo infelices, ¡ya! Así es, mi amor. ¡Ya! Así es mi vida. Bueno. Entonces, ¿qué me motiva a mí? A ver a María Inelda, ¿qué fue lo que la hizo levantar a las cinco en la mañana? ¿Ustedes se acuerdan? Tener. Tener. ¿Qué motiva el cerebro? ¿Quién es el que le presta a usted acción? A ver, ¿cuál es el cerebro que le presta acción? Escriba. ¿Cuál es el cerebro que le presta acción, mi amor? ¿Cuál es el cerebro que te presta acción? Es muy importante coger esa acción. ¿Cuál es el cerebro que te presta acción? El reptiliano. Y ese es muy interesado. Entonces, usted tiene que aprender a hablarle. Tiene que aprender a motivarlo. Así como cuando uno va a motivar un niño chiquito, así exactamente, así se motiva. Listo. Ya entiendo. O sea, que usted no hace nada sin interés. Usted no hace nada sin interés. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Tiene que haber un interés. Entonces, por eso es tan importante saber cuál es mi mayor deseo. Saber cuál es mi mayor propósito. Ayer habíamos dicho, mi mayor propósito es tener. Miren lo que dijimos. Es tener amor en todo cuanto hago. No importan las circunstancias. Es tener amor. Esa es una motivación. Qué rico yo levantarme hoy. Y tener amor para mis hijos. Y tener amor para mi esposo. Y tener amor para mi suegro. Y tener amor para mi perro. Y tener amor para lo que yo tengo. Y tener amor para ustedes. El reptiliano. Es, mira. Rep. Es así. Reptiliano. No, con P. Reptiliano. Entonces, ese deseo tengo. Es que yo quiero tener amor. Amor, ¿sabe para qué? Amor para con mi hijo. Ayer me estaba viendo una película. Me empecé a ver una película que se llama El Chapo. No sé si saben quién es El Chapo. Él es uno de los narcotraficantes más grandes de... A nivel mundial estuvo en Forbes como de los más millonarios. Y yo me ponía a mirar lo que es el narcotráfico y lo que es la violencia. Y me daba cuenta que ellos actúan totalmente con un cerebro de mucha acción, mucha violencia. Y manejan mucho el deseo de poder, el deseo, la ambición, el deseo de tener. Pero ahí falta amor. O sea, amor. Y entonces cuando lo haces desde la parte solamente como ambición, entonces me doy cuenta que le falta el equilibrio. ¿Y sabe cuál es el equilibrio? No puede estar con su madre. No puede estar con sus hijos. Tiene dos gemelitas y no podía estar con ellas porque tiene que vivir escondido. Y quiere... Pero hay otra parte de él que quiere tener más plazas. Y quiere estar en Rusia. Y quiere estar en Estados Unidos. Y quiere coger toda la frontera. Pero no puede hacer el amor con su esposa. Ni puede estar con sus hijos. Entonces cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la vida. Pero en mi caso, de acuerdo a mi forma de ver las cosas, para mí mi mayor deseo es trascenderme a mí misma. Es diferente al del Chapo. O el del Chapo, el mayor deseo de él era tener el poder. Porque él es un duro. Y quiere tener todo el control y dinero. Que lo guardan en una bolsa, pero no se lo consumen. Pero ese es su deseo. Y yo lo tengo que respetar. Pero entonces yo decía, wow, pero a mí... Yo preguntaba, a mí sí me gustaría ser así. La verdad, no. Yo prefiero tener a mi esposo, tener a mi hijo, tener a mi perro acá. Hacer con ustedes este video. No me escondo de nadie. Tengo una vida tranquila. No estoy desesperada por lograr todo así. No. Si soy eterna. Si yo soy sencilla. No me gusta sino la eternidad. Entonces, ¿cuál es el afán? Entonces mi único deseo, mi única intención, es dar luz al otro, como dijo Luisa. Cuando Luisa vive con ese deseo de dar luz al otro, quiere decir que ella ya es una iluminada. Luisa, cuando usted tiene su deseo de dar luz a otro, quiere decir que usted ya está iluminada. Y que usted ya pasó por la oscuridad. Y que usted ya sabe lo que es estar en la calle. Que usted ya sabe lo que es estar sufriendo. Usted ya sabe lo que es el infierno. Ahora ya yo quiero ser un poquito de luz. Yo ya quiero ser luz. Yo quiero tener un poquito de luz para otra persona que está tan oscura como ese grupo que acabas de hacer. Para personas que realmente necesitan. Por eso yo no cobro este video. Porque puede ser que usted no tenga dinero ahora para pagarme un coach a mí. Y mi coach, sí, yo sí cobro por una hora mía. Sí cobro. Pero este video lo regalo. Porque yo ya quiero ser luz para otra persona. Exactamente. Porque ya me trascendí a mí misma en muchas cosas. Y estoy mejorando y quiero mejorar. Porque mi única intención, mi mayor apetito, es vivir mi proceso de transformación como ser humano. Porque yo quiero aprender a ser humana en esta tierra, en este planeta que se llama tierra. Yo no me quiero ir para Orión y para la galaxia 1, 2, 3, por allá en las galaxias. Y que entonces, no, no, no. Yo quiero aprender a ser humana. Estoy en un cuerpo humano. Yo quiero ser humana. Quiero aprender, quiero llegar a Dios. Y quiero estar con Dios en la eternidad. Porque si yo soy eterna, entonces yo quiero estar con Dios. Pero ya sé también que es estar en la oscuridad. Porque yo ya lo viví. Y entonces ayer hablábamos de que mi mayor deseo también es tener dinero. Yo también quiero tener dinero. Porque aquí en la tierra se maneja el dinero. Y eso me motiva. Porque el cerebro reptiliano es el que me presta acción. Y entonces yo sé que a él le gusta el dinero. Porque si yo no le digo a él que se va a levantar a las 5 de la mañana para recibir 500 dólares diarios, él no se levanta. Se ve que es tan interesado. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo tengo así. ¿Se le puede engañar? Claro, mi amor, que se puede engañar. Totalmente. Totalmente. Comprobado. Funciona. Ya llevo 15 días levantándome a las 5 de la mañana. Y si ustedes supieran la energía que me da levantarme a las 5 de la mañana. Si ustedes supieran lo que me da levantarme a las 5 de la mañana. 3 horas de enfoque y pensamiento sincrónico. Y ese libro que se llama Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Ese libro con la ayuda de Dios. Ese libro. Él me está ayudando. Y yo sé que es Dios el que prácticamente es mi Espíritu Santo el que está escribiendo ese libro. Porque yo sé que es Dios. Porque yo de dónde saco tanta palabrería. No sé. O sea, yo de dónde hablo todos los días. Y una hora. Y no se me acaba. Eso para que me dieran más y más y más. Hay gente que dice, y después le cuento el secreto. Y me tiene que, o sea, no sé, para poderlos contar. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo quiero. ¿Para qué? No, no, no. Tranquila, Marímeda. Te querís. Te querís. Y entonces, ¿cuál es mi mayor intención? Es estar conmigo misma. Amarme. Respetarme. ¿Cuál es mi mayor finalidad? Es valorarme. Yo me quiero valorar. Yo me quiero valorar. Yo me quiero querer. ¿Cuál es mi mayor ambición? Mi mayor ambición es tener un estilo de vida de lujos. Como lo hablamos ayer. Como los, como el mensaje que pasaron y que dicen, mi mayor ambición es vivir una vida con amor. Yo, en este momento, quiero dinero con amor, familia. Porque el dinero solamente, eso me di cuenta en la película que vi ayer. Mira, no puede ni hacer el amor porque cuando estaba haciendo el amor con la esposa, llegó la DEA y lo agarró y lo metió en la cárcel y está en la cárcel ahorita. Y la droga, la droga daña a las personas. La droga, mi hijo fuma marihuana y no me da pena decirlo. Y Marimel, usted lo está diciendo en público. Pues tan público que hoy quedó que la marihuana es legal en este país. Marimel, pero es que a usted no le da pena. Marihuana, pero si todos lo hacen, lo que pasa es que lo hacen al escondido. Pero ya lo oficializaron. Ya aquí en Estados Unidos se puede fumar marihuana. Entonces, el niño va a llegar a la casa con un marihuana así. ¿Qué, mami? Mira, no, todo trabado. Y yo tengo que decir, oh, sí, mi amor, es normal porque ya es legal. Hay muchas cosas que son legales, que no son buenas a hacerlas para mi cuerpo. Porque mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. Y mi cuerpo es salud. Y mi cuerpo es amor. Pero sin embargo, se hacen. Son malas o buenas. No estoy calificándolo. Lo estoy diciendo. ¿Cuál es mi deseo? Mi deseo es tener un cuerpo saludable. Yo quiero tener larga vida y duración. Yo quiero tener larga vida y duración. Ese es mi deseo. Hay otros que dicen, no. Yo prefiero tener miles como una canción que estaba escuchando por ahí. No recuerdo la canción. Ay, muchachas, es una canción toda bacana. Ah, que es la nueva de Daddy Yankee Natasha. Espera y verá, la nueva de Daddy Yankee Natasha. Nueva canción de Daddy Yankee. Yankee, Daddy Yankee y Natasha Nati. Mira. Se llama Buena Vida. Buena Vida. Deme un segundito. Buena Vida. Buena Vida. Una canción, la letra. Se llama Buena Vida. Dice. Se fue la marea y se fue. No lo busque que hasta ahora ya ni se ve. Arriba de las nubes va un avión con mi merca. Soy dueño de los cielos. Cuando paso, ellos tiemblan. Buena Vida. Me quiero dar Buena Vida, aunque me cueste la vida. Mira, esos son programas. Me quiero dar Buena Vida, aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. Buena Vida. Me quiero dar Buena Vida, aunque me cueste la vida. Y me digan que no es de verdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que la sociedad, que mi hijo, quiere darse Buena Vida, pero aunque le cueste la vida y fue puta y se hace matar. Y entonces es una vida cortica. Pero bueno, si existe la eternidad, fue una experiencia que él quiso vivir. Pero entonces, también, yo soy madre y también tengo que aprender cómo educar. O sea, no es como, eso es un programa. Y es fuerte, y es muy fuerte. Y yo sí quisiera que mi hijo disfrutara más de la tierra. Y yo sí quisiera. Yo no creo que dentro de la ambición y el deseo del ser humano esté la muerte. O sea, voy a nacer, todo lo que costó venir aquí, todo lo que me costó para luego decir, ya, que me maten de un balazo y me voy a dar la Buena Vida por dos días. No sé. Vengo del fango, de la mugre. Pero yo ya me convertí en oro. Bueno, también puede ser. Muchos me hablan por quitarme mis tesoros y ya ni modo. Estoy en la cima y no hay quien me baje. En calle soy el más salvaje. Son formas de ver. Acércate a lo mío y no vas a ver sol otra vez. Lo digo uno, no lo digo dos ni tres. Dicen que de pronto el destino me castiga. Pero hoy por hoy me puedo dar la Buena Vida. Buena Vida. Me quiero dar Buena Vida aunque me cueste la vida. Eso es un programa. Usted elige cuál es su intención. Ese es un programa. Es un programa de me quiero dar Buena Vida aunque me cueste la vida. Usted decide cuál es su intención. Esa es la intención. Me quiero dar Buena Vida aunque me cueste la vida. Pero yo puedo tener otra intención. Entonces ese es un programa que me mueve, pero también puedo tener otro programa que también me mueva, que también me motive. Por ejemplo, mi mayor intención es dar a luz al otro. Esa es una intención. Otra intención, mi mayor deseo es tener dinero. Pero no a costa de la muerte de los demás y del sacrificio de los demás y de tener el poder. Tampoco lo quiero conseguir así. Tampoco lo quiero conseguir a costa de engañar, a costa de dañar al otro. Porque tampoco se trata de dañar al otro. Porque lo estoy haciendo con amor. Entonces, ¿cómo quiero estar conmigo misma? Amarme, valorarme y respetarme. Mi mayor finalidad es valorarme. Tener un estilo de vida. ¿Pero qué estilo de vida quieres? ¿Una buena vida aunque te cueste la vida? Levantarte hoy y decir, hoy doy una buena vida aunque me cueste la vida y me llevo por delante el que sea. Ya, ya está bueno de eso. Ya, tranquila. Te quiero decir. Te quiero decir, Maribelda. Quiero tener conciencia. Quiero auto-observarme. Como decía Alicia ayer, quiero tener perdón. Me quiero perdonar. Yo me quiero perdonar. Ay, todo lo que me han escrito. No sé qué intención. Claro. Entonces, tener el valor y la voluntad de poder ayudar con amor y paciencia. Qué bueno. Es muy distinto, es muy distinto tener voluntad. Yo también quiero tener, tener, vuelve y juega, tener. Yo quiero tener. Si usted le sabe hablar al cerebro, usted se puede reprogramar. Y eso es lo que nosotras estamos haciendo, reprogramándonos. Quiero tener un pensamiento sincrónico. Quiero, 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 quiero como, como, como saber los pasos. Y entonces, cada vez que me levanto, entonces, mira, por ejemplo, hoy me levanté y mira lo que hice. Que les sugiero que hagan eso. ¿Qué es un pensamiento sincrónico? Un pensamiento sincrónico es, pongo la hora en que me levanto, me levanté a las 5 de la mañana. Pero mientras que me levanto, me lavo los dientes, hago al perro, hago el agua de limón, agua caliente, le echo un limón, le echo soda, soda bicarbonato. Me lo tomo para que me limpien mi oxígeno y no sé qué, me limpie el estómago. Entonces, ya de aquí a eso entro al perro. Y cuando me siento en la computadora son las 5 y 41. Entonces, a las 5 y 41 me voy a prestar la intención. Es terminar de escribir el libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti. Entonces, ¿qué me motiva levantarme a las 5 de la mañana? Me motiva el dinero. Porque me lo dijo un cuñado mío, me dijo, si a usted le fueran a dar 500 dólares en la esquina, yo le aseguro que usted se levanta. Lo que pasa es que usted no le ha visto valor al libro. O sea, ¿para qué es el libro? Porque el dinero me hace falta a mí en esta tierra para vivir, porque yo lo quiero vender. Entonces, esa es una forma de motivarme. Entonces, es una forma de darle intención a ese movimiento. Pero entonces, ¿cuál es la intención? Entonces, yo le digo, la intención es que voy a ir a recoger 500 dólares. Entonces, ¿para qué va a ir a recoger esos 500 dólares? Porque voy a hacer un libro, y esa es mi intención, que luego voy a vender. Entonces, miren que el cerebro me dice, ah, bueno, listo. Entonces, si es así, venga, pues, vamos. Entonces, luego yo me siento y digo, lo que voy a hacer, lo voy a hacer con amor y para darle luz al otro. Lo que yo voy a hacer es, ya me siento aquí y ya el cerebro ya está en modo de acción, porque ya me levanté. Entonces, ahora le voy a poner toda mi energía y todo mi amor a esto. Y me voy a enfocar, le voy a prestar atención. Entonces, la otra pregunta que yo les iba a hacer es, ¿Cuál es la atención? Está en el presente. En el pasado o en el futuro. Porque le voy a prestar atención, ya me voy a enfocar. Yo voy a poner también el enfoque, porque a veces mi cerebro entiende más con enfoque. Ok. Ah, aquí le voy a, ya le escribí ahí. Ok. Entonces. Entonces. La intención que yo tengo es determinar de escribir el libro para yo entregarlo el 22 de agosto. Entonces, la intención donde está, en el presente, pasado o futuro. Entonces, esa intención está en el futuro. Pero para eso, yo tengo que prestar atención hoy en el presente. Y entonces, hoy me voy a levantar a las 5 de la mañana. Para que mi cerebro me preste neuronas y me pueda levantar, yo tengo que motivarlo, porque la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, para que ese carro prenda y se siente aquí a las 5 y 41 de la mañana, entonces yo le tengo que decir que es por dinero, porque el cerebro mío es así, interesado. Y el suyo también. No le diga mentira. Ay, es que yo le quiero ayudar. Pájale a ayudar. Dígale que quiere dinero y ver a quién me levanta. Ay, es que yo quiero ayudarle a él. Sí, pero si no le pagan, usted no estaría ahí. Entonces, ay, es que yo quiero mucho a mi marido. Sí, pero si no le trae comida y no le paga la renta, usted tampoco está ahí. Sí, pero es que yo... No se engañe, mi amor. No se engañe. No se engañe que aquí se necesita dinero. No se engañe. No se aboba. Me gusta cómo hablo, ¿no? No se mienta a sí misma. Mientras más clarito, mejor. Pero cuando es tan clarito, este, yo ya sé que me los voy a ganar. O sea, ya está claro. Me aclara, porfa. Ya, yo ya sé que yo me voy a ganar 500 dólares porque me levanté. Ya, esto es un hecho. Esto es una realidad. Y esto es lo que me mueve a mí, el dinero. Pero, como yo estoy ganando conciencia, como yo estoy ganando amor, el deseo está. Exactamente. Entonces, como yo estoy ganando amor, entonces, yo ya me siento y digo, me voy a enfocar. Muchachas, por favor, enfóquense en las próximas dos horas. Cojan bloques de dos horas. Y entonces, voy a enfocar en esto. Por ejemplo, si Luisa lo que quiere hacer es el spa, lo que quiere hacer es estudiar inglés, lo que quiere hacer es ayudar a las personas, lo que quiere hacer. Entonces, usted organice el horario suyo por bloques de dos horas. Y entonces, por ejemplo, yo me levanté a las cinco de la mañana y a las ocho y cuarenta y uno. Duré tres horas enfocada únicamente en escribir el libro, Las Puertas del Cielo están abiertas para ti. Esa fue la intención. Entonces, ahí ya tuve una sincronía. Sincronía quiere decir que está de acuerdo con mi propósito y con mi fin. Entonces, miren lo que yo entendí hoy. Deseo, tengo la intención, tengo el propósito y tengo el fin. ¿De qué? A ver, perdón. Tengo el deseo, la intención, el propósito, el fin, la meta, el sueño, la ambición y la aspiración. Tengo la imaginación de que yo soy una escritora que tiene unos libros que los van a usar en la escuela, que los van a usar y con los que van a educar a los niños. ¿Listo? ¿Es verdad en este momento? No es cierto. Porque a mí no me conocen. Porque apenas estoy empezando a ver la importancia de ser escritora. Todavía no me conocen. Entonces, ¿dónde está? En mi imaginación, en mi intención. Pero yo, como soy consciente de que yo tengo que enfocarme en eso y de llevarlo a la realidad, yo le digo a mi cerebro que yo me voy a levantar por 500 dólares. Entonces, mi cerebro dice, ah, si es por plata, sí, vamos. Entonces, ya lo senté, ya lo tengo aquí. Ahora, entonces, lo que yo tengo que hacer es enfocarme en esas dos horas a hacer lo que tienes que hacer. Hasta ahí les queda claro. Entonces, tener es lo que me va a motivar a mí para que yo me levante. Tienes que tener muy claro el tener. Ahora, ¿qué le vamos a adicionar? Ok, yo ya lo tengo. Listo, ya el libro ya está hecho. Ya está físicamente. Ya, es una realidad. Los 500 dólares me llegan todos los días. Ahora, ¿qué quiero? ¿Para qué lo quiero? Entonces, póngale ahí, adicionele. ¿Para qué quiero esto? Coloque ahí en su cuaderno. ¿Para qué? ¿Para qué? Tiene que, o sea, ¿usted para qué lo quiere hacer? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Qué logro yo con eso? ¿Para qué yo quiero ponerle amor a todo lo que hago? ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo tener dinero? ¿Para qué quiero tener dinero? Entonces, a eso mismo que colocaste de cuál es tu mayor intención, le vas a poner el para qué. Porque cuando tú tienes un para qué, tu cerebro te ayuda el doble. Te ayuda el doble para tomar acción. Yo he notado que mucha gente quiere, quiere, pero no lo logra. Hay algo que los enreda. Y uno dice, pero yo quisiera ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Pero es que no tienen un para qué. Puede ser que sí sepan que quieren, pero ¿para qué? Entonces, cuando yo empiezo a motivar, la motivación es lo que te anima. Entonces, yo quiero saber qué me anima. Ok. Bueno. Cuéntame qué has aprendido. Inés, hola Inés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Chari, gracias. Alicia, Luisa. Bueno, cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Yo he aprendido muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Aprendí que la motivación es la gasolina del cerebro. Que la motivación es lo mismo. La motivación es lo mismo que tener. Que la motivación es la que me hace tomar acción. Que no importa cuántos años tengan, no importa si el carro, que el cerebro es como un carro, no importa si es un carro de Cuba viejo, de 1942, o no importa si es un carro del año, ¿cuál es un carro del año? Carro, carro, modelo 18, modelo 2018. No importa. No importa. No importa. No importa cómo sea eso. No importa qué tipo de carro es. No importa qué tipo de carro es. Lo importante es que usted tiene gasolina y que usted está motivado. No importa. Puede ser un carro 2018. Y que no importa cuál de los dos carros. Ay, lo que pasa es que yo ya estoy muy vieja. No. No importa, Inés. No importa, Alicia. No importa, Ana María. No importa. Hay gente que tiene 22 años y no tiene una motivación. Hay gente que tiene 22 años y no les interesa nada. ¿Cómo usted los mueve? Usted les puede poner el cielo por delante y ellos no quieren. Bueno, que siga comiendo mierda. Hasta que se canse de comer mierda. Y diga, ¡Ah, ya me cansé de comer mierda! Pero ahí, la honestidad con uno mismo. Exactamente. Entonces, no importa, no importa qué modelo es. Ok. Bueno, cuéntenme entonces qué aprendieron. ¿Motivar? ¿Para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero hacer? A ver, ¿para qué yo quiero tener dinero? Mira, esto se llama pensamiento sincrónico. Esto se llama pensamiento sincrónico. Estoy consciente de ver el tiempo. Estoy consciente y me aparecen las señales, se me aparecen las personas, se me aparece absolutamente todo. Quiere decir que ando en sincronía. Esto quiere decir que hay un pensamiento sincrónico y que lo que yo deseo lo voy a ir haciendo en sincronía con mi visión. Todas mis acciones van de acuerdo con mi visión. Eso quiere decir que yo tengo una motivación porque puedo ver más allá de lo que hay. Bueno, la motivación es la gasolina del cerebro, exactamente. Bueno, señoritas, las dejo. Mañana continuamos, continuamos con el ejercicio. Esto fue lo que yo aprendí. aprendí, me faltó colocar aquí día 12 del reto de 45 días con María Inglaterra. Cardona López. Aprendí que la motivación es la gasolina del cerebro. Aprendí que motivación es lo mismo que tener. A ver, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener? Tener. No se les olvide esa palabra porque esa es una palabra con la que nosotras podemos reprogramar nuestra mente. Tener. La motivación es con la que tomo acción. Un cerebro puede ser modelo 1942, puede ser 2018, si no tiene motivación no va a aprender. Puede ser muy inteligente, si no tiene motivación no va a ser. Puede ser muy inteligente, tiene muchos talentos, si no tiene motivación no va. Y uno a veces dice, oh, qué desperdicio de talento, pero es por eso, por la motivación. Entonces, no importa el modelo, lo más importante es la motivación. Entonces, mañana vamos a continuar con la motivación y vamos a ir encajando para que nuestro cerebro nos preste neuronas y nos ayude a que la intención de dar luz al otro, a que la intención de vivir un proceso de transformación como ser humano, a que la intención de tener dinero, a que la intención de tener un estilo de vida, a que la intención de tener conciencia, a que la intención de perdonarse, a que la intención de tener valor y voluntad pueda llevarse a cabo mediante la acción y que yo todo el día tenga un pensamiento sincrónico, porque el pensamiento sincrónico con mi intención es lo que me va a hacer reprogramar el ADN cuántico. ¡Ah! Yo misma lo estoy entendiendo. ¡Qué emoción! Eso se hace en las pequeñas cosas. Miren una cosa, ¿no notaron que el perro hoy no entró? Y aquí está mi perro hermoso. ¡I love you! ¿No han notado que ya no me estoy estresando? ¿No han notado que yo ya estoy en un relax tan rico, tan delicioso, tan maravilloso y no han notado que yo tengo la vida que quiero tener? ¿Ustedes no han notado? Yo no había notado. O sea, que sí se puede, señoritas. Sí es posible. Bueno, mis muñecas lindas, ¡I love you so much! ¡Chao! ¡Ay! Pásenme la foto, yo la voy a pasar de una vez porque después se me pasa. Tengo que ir a la... Hacerme las uñas. ¡Ay! ¡Luisa! ¡Luisa, cómo estás de juiciosa! ¡Ay, qué cosa más hermosa esa, Luisa! Yo te amo, Luisa. ¡Ay, ya es que me pasó la foto! Bueno, ¡chao, mis muñecas lindas! ¡Qué guapa! No, pero ya acabé.